Luego de la audiencia encabezada por el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, se determinó mantener en prisión preventiva a Rolando Sea, imputado por el atropello y muerte del soldado conscripto Hugo Muñoz, de 19 años, hecho ocurrido durante la noche del domingo 7 de junio en el cruce La Vara, plena ruta V505. Según se explicó desde el Ministerio Público de Puerto Montt, los antecedentes que se han establecido en las pericias realizadas por los equipos especializados de carabineros se apuntarían a ratificar la tesis de la Fiscalía en torno al homicidio. Nos deja muy conformes, lo valoramos, porque efectivamente viene a establecer la tesis que nosotros como Fiscalía hemos propuesto para este hecho ilícito, que es la tesis del homicidio. Nosotros entendemos que el imputado se ha representado y ha tenido la capacidad de poder llevar adelante todos los elementos de juicio para establecer que su conducta de riesgo efectivamente atentó contra el bien jurídico protegido de la vida. Las pericias siguen adelante, explica el persecutor, todo con la idea de establecer fehacientemente lo que ocurrió esa lluviosa noche cuando un soldado de tan solo 19 años perdió la vida tras haber sido impactado por la camioneta conducida por el imputado. Dicen desde la Fiscalía que la prisión preventiva es la medida cautelar acorde al hecho que sucedió. Y en ese sentido seguimos adelante de manera rigurosa y tendiente a poder establecer todos los elementos de juicio que nos permitan el día de mañana estar a puertas de un juicio oral que establezca la responsabilidad del imputado. Vamos a seguir trabajando como Fiscalía, un órgano de carácter permanente dentro de las instituciones del Estado de Derecho que efectivamente establezcan todo y cada uno de las actuaciones que permitan dar cumplimiento a la ley dentro de un principio de objetividad, dentro de elementos que nos lleven a establecer las responsabilidades dentro de un procedimiento previo y legalmente tramitado y que finalmente nos llevan a pedir las medidas cautelares que corresponden a cada caso. En el caso concreto, la prisión preventiva respecto a una persona que ha tenido responsabilidad en la muerte de un ciudadano que está cumpliendo su deber, que estaba dentro del margen de las facultades que la ley le ha establecido y cumpliendo no solamente su servicio militar sino que también funciones de resguardar a la población precisamente para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Mientras el imputado continuará recluido en la cárcel de Puerto Montt por los meses que quedan para finalizar el proceso investigativo la Fiscalía Local seguirá con la recopilación de antecedentes que permitan establecer la responsabilidad del sujeto en el atropello y muerte de este soldado que se disponía a comenzar con el proceso de fiscalización nocturna en medio del toque de queda. Gracias. 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 Gracias.